El bendioso y maravilloso eres tú. Gracias por esta gran y maravillosa salvación que nos has dado. Nos has puesto en el lugar más glorioso, el lugar secreto más maravilloso, el lugar eterno, y es justamente en el centro de Jesús. Ahí estamos, Él en nosotros y nosotros en Él. ¡Qué relación tan gloriosa que tenemos, bendito Padre! Y es desde allí que vivimos en eternidad. Por eso te bendecimos y te adoramos. Muchas gracias por este Espíritu Santo, ese Santo Espíritu, el Santo Paracleto, que más que consolador es uno que nos fortalece, bendito Padre. Es uno que pelea por nosotros, lucha, y tenemos victoria día por día. Tenemos un Paracleto en los cielos, intercediendo delante del Padre, y tenemos otro Paracleto en la tierra para vencer, bendito Dios. La gloria y la honra es a ti, en Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, amados míos, qué tremenda bendición poder estudiar este material glorioso de muchos cristianos. Por años lo van descuidado. La gran mayoría de cristianos desconocen el verdadero significado del Paracleto. Vivimos años de cristianos, sin embargo, desconocemos una verdad tan básica, tan fundamental. Jesús dijo, yo me voy, pero enviaré otro igual que yo, otro Consolador. La palabra Consolador ha desviado a mucha gente, y hoy vamos a descubrir eso. ¿Qué significa por Paracleto? ¿Qué es lo que Él nos quiso decir y qué realmente es lo que tenemos, hermano Santo? Pero antes, vamos a entrar a esta primera, a esta introducción. El objetivo de conocer a Dios. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Cuando estudiamos las cosas de Dios, no estamos estudiando la verdad en abstracto. Queremos entender la teología no meramente para sacar una buena calificación en un examen de teología, sino que queremos entender la doctrina de Dios para poder entender a Dios, para poder encontrar al Dios vivo en su palabra y profundizar nuestra relación personal con Él. Ya tenemos unión con el Padre, pero ¿cómo se activa esa unión eterna? La unión eterna que tenemos con el Padre se activa con la comunión con el Hijo. La comunión con el Hijo activa la unión que ya tenemos. La unión que tenemos es inquebrantable, jamás se puede romper, pero jamás la podremos activar si no comprendemos lo que es relación. Así que relación es sumamente importante, y hoy por hoy la Iglesia desconoce la verdad de Cristo. No queremos tener relación en base de verdad. Rehusamos la verdad, queremos tener relación en base de conciertos. Pero ahora, ¿usted se imagina en los primeros diecinueve siglos de la Iglesia cristiana, usted sabe que nunca existió un concierto en diecinueve siglos? Desde el siglo I de Cristo, siglo XX, a mitad del siglo XX, no existían los conciertos. ¿Usted ha pensado eso? Es tremendo. Pero hoy, la música ha sustituido el valor de la verdad. Por lo tanto, tenemos una Iglesia débil, enferma, sin influencia, sin convicciones, sin poder, sin fuerza. Porque lo que nos da libertad, ¿qué es? La verdad. Conocerés la verdad, y la verdad te hará libre. Ahora que veníamos de la funeraria y del entierro, veníamos en la carretera, y había un letrero de una iglesia, decía, desde las ocho y media hasta las once y media, tres reuniones. ¿Cómo tú puedes tener tres reuniones en tres horas? De ocho a once. Y eso incluye la gente salir y entrar. Sí, se puede tener reuniones, pero no la Iglesia. Se puede tener reuniones, pero no la Iglesia. Porque hay que perseverar la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la palabra del Señor. Entonces, hoy tenemos masa de gente, pero no es la Iglesia. Hoy vamos a descubrir una verdad que tiene que erradicar nuestras vidas, tiene que profundizar en nosotros, hermanos míos. Así que, el estudio que vamos a aprender, ¿qué es el paracleto? En la página número dos, por favor, ¿qué es, qué significa, yo te daré otro Consolador? Otro Consolador. ¿Qué tiene que ver todo esto con la obra del Espíritu Santo? Pues todo, ya que el Espíritu Santo es quien nos aplica la obra vencedora de Jesús. En el aposento alto, la noche anterior a su crucifixión, Jesús les hizo a sus discípulos una importante promesa, concerniente al Espíritu Santo. Antes de partir, Jesús hizo varias promesas, concerniente al otro Consolador. Cristo, antes de partir, nos declaró una poderosa riqueza, la venida del Santo Paracleto, nuestro Abogado. Y aquí vamos a repasarla, en Juan 14, Juan 15, Juan 16. Allí están claramente delante de vosotros. Y en Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, y os daré otro Consolador. Esa palabra cuando decimos hoy, ¿qué te viene a tu mente? Cuando decimos Consolador hoy día, ¿qué significa? ¿Qué viene a la imagen de ti? ¿Un ayudador? ¿Un ayudador? ¿Pero no tiene la imagen como que alguien que llora contigo? ¿Sí o no? Que te consuela. Ya, ya, ya va a pasar. Y te ayuda, te fortalece en las lágrimas, y te ha consolado. Que te hace víctima, igual. O sea, uno que seca lágrimas juntamente contigo, y te hace sentir, y te ayuda. Amén. Alguien que se compadece. Si esa es la imagen que tú tienes, estás tremendamente, brutalmente errado. Estamos, amados míos. Sí, hay para eso el bálsamo de Galat. Un nombre de Jesús en hebreo es el bálsamo de Galat, que te ayuda en esos momentos de dolor. Justo venimos de una funeraria, y allí justamente, el bálsamo de Galat. Pero aún así, en ese momento necesitamos el otro Consolador. ¿Qué fue lo que quiso decir Jesús con el paracleto? ¿Por qué hoy cada día es más llorones y no gente de guerra? El abogado de César. Exactamente. Yo no sé si usted ha visto un abogado llorando en la corte. ¿Cierto? Pone firme, ¿no? Tiene que estar firme para poder pelear contigo. Exactamente. Entonces, la imagen de alguien llorón al lado tuyo no es la iglesia, ¿correcta? Porque la imagen aquí es uno que te prepara antes de la guerra, para que tú pelees la guerra y tú tengas victoria. Durante, antes y durante la pelea, la batalla, Él está contigo. La imagen no es una persona con un pañuelito, ya, 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 va a llorar, ya, 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 al lado tuyo. Y esa es la tristeza de la iglesia hoy día. Un montón de lloricones, pero también sin valentía. ¿Por qué? Porque no comprenden lo que se les dio. No lo entienden. Necesitamos la verdad. Entonces, que la iglesia primitiva era imparable, era conquistadora, era victoriosa. Durante los primeros siglos no podían detener a la iglesia. Hasta que se volvió sentimental. Emocional. Bueno, continuamos, amados. Dice, yo os daré otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que mora con vosotros que estaba con Cristo, en Cristo, y ahora mora y estará en vosotros, que significa que va a estar dentro de mí. Tremenda realidad que yo tengo dentro de mí. Y nada menos que es un tremendo gladiador. Un rey. Bueno, vamos a continuar. Más el consolador, el Espíritu Santo, que no es un llorición, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga, ¿qué cosa? Miedo. Observa, la palabra está en ese contexto, y yo tengo una paz conquistadora. Una paz que no tiene miedo. Continuamos, por favor. Verso 26 del capítulo siguiente, 15. Pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahora, obsérvese todo lo que hace ese espíritu. Te recuerda todo lo que Cristo ha dicho, te quita el miedo, te da paz, y te enseña el testimonio de Cristo, te va a guiar. Ahora, esa es la imagen, cuando yo leí esta Escritura, años atrás, y wow, Cristo es dentro de mí. Esa es la persona que mora dentro de mí. Eso me hizo una persona con mayor disposición para vencer. Ahora, Juan 16, por favor. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, significa, no he terminado la obra. Ahora, irse es un símbolo, es una realidad, más que un símbolo, es terminar la obra. Porque si yo me fuere, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Por qué el Espíritu Santo no puede venir si Cristo no se iba? Porque es por la obra terminada que tenemos acceso al Espíritu de Dios. La obra terminada me da acceso. Sin la sangre justificadora, yo no estoy considerado recto, sin pecado, aceptable, adoptado. La obra terminada me da el derecho de recibir al Espíritu. Entonces, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque ha terminado su obra. Ahora, Cristo regresó y presentó su sangre al Padre a nuestro favor. Y por esa razón, ahora yo tengo al Espíritu Santo. La sangre me dio el derecho del Espíritu. Continuamos, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. ¿Qué conciencia tiene Jesús? No, el Padre es mío. Y tiene que decir, Él va a tomar de lo mío y te lo dará saber, hermanos míos. Bueno, continuamos, por favor. Jesús les dijo que Él estaba pronto a partir y ellos no podrían ir con Él. Pero le prometió, yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Algunas traducciones usan la palabra defensor o protector y están más cerca de lo que realmente lo originalmente quiso decir. La palabra griega que se traduce como Consolador o Defensor es Paracletos. Es la fuente de la palabra española Paraclito. Esta palabra incluye un prefijo para, que significa junto a, y una raíz que es una forma del verbo Kletos, que significa llamar. Por lo tanto, Paracletos era alguien que estaba llamado a estar junto a otro, constantemente junto a ti. Qué maravilloso, que nunca se va, nunca estoy solo, nunca indefendido, nunca indefendido, nunca sin protección. Oye, eso es bien significativo, que tú nunca estás solo y que tú nunca estás indefendido, siempre protegido, 24 horas, minuto a minuto. Pero la conciencia de eso activa el valor, la fe de eso, y entenderlo sobre todo, porque la fe sin entender no es fe. Si tú no entiendes, no puedes, ¿cómo puedes creer lo que no entiendes? Por lo tanto, primero hay que entender, luego apreciar y luego activar, para que este defensor protector esté activo 24 horas para nosotros. Bueno, usualmente, se aplicaba a un abogado, pero no cualquier abogado, técnicamente el Paracletos era el abogado familiar que estaba en servicio permanente. Cada vez que surgía un problema en la familia, se llamaba al Paracletos, inmediatamente, que venía de inmediato para ayudar en la pugna, en el problema. ¿Sabías tú que tú tienes dos Paracletos? ¿Dos Paracletos? Jesús dice, yo enviaré otro Paracleto. Entonces, ¿cuál es el primero? Si hay un otro. Jesús. Es increíble. Estamos cristianos de 20 años. Y tú no sabías que tú tienes un primer Paracleto delante del Padre. Amén. Tú tienes un abogado delante del Padre a tu favor. Y tú tienes un abogado en la tierra delante de los hombres. Amén. Dos abogados. Uno en el cielo y el otro en la tierra. Uno que te representa delante del Padre a favor tuyo delante del Padre, y uno que te representa a favor tuyo delante de los hombres. Oye, eso es bien significativo, hermanos míos. ¿Cómo que la iglesia está desvalida? ¿Cómo? Si tienes dos, y los dos son meramente poverosos. Eso es bien valioso, hermanos míos. Y el diablo feliz. Dice, mi pueblo perece. Mi pueblo es destruido. Porque no conoce. La ignorancia cuesta, hermanos míos. Cuesta mucho. Cuesta muertes. Gente que muere prematuramente. Gente que pierde su destino. La ignorancia cuesta. Todo nuestro destino. Somos salvos. Pero nos vamos antes de tiempo. Y perdemos hasta nuestro propio destino. Por ignorar. Bueno, continuamos, por favor. Alabados el nombre de Dios. Así es, nuestra relación con el Espíritu Santo. Nosotros somos parte de la familia de Dios. Y el abogado familiar es el propio, mero, mero Espíritu de Dios. Él está siempre presente para venir a nuestro lado y ayudarnos en momento de, Dificultad. Yo creo que la mayoría de las traducciones hacen un pobre trabajo al traducir paracletos, en particular las que vierten como consolador. Esa es una traducción muy pobre. Muy pobre. Y esa traducción no capta el punto a cabalidad. Cuando Jesús dijo que le pediría al Padre que enviara otro paracleto a los discípulos, no estaba hablando de alguien que vendría y sanaría sus heridas cuando estuvieran lastimados y abatidos. Esa no es la imagen que él presentó. Paracleto no es alguien quien viene a secar nuestras lágrimas. Repito, paracleto no es alguien que viene a secar tus lágrimas. Qué maravilloso. Y la iglesia siente, bueno, que aquí llorando, ¿cómo estás aquí llorando? Y, oye, ¿cuándo vas a vencer, oye? Si Dios nos mandó a conquistar. Dios nos mandó a conquistar. Es el cielo en la tierra. Hágase tu voluntad. ¿Cómo es que se echan los cielos en la tierra? No es eso vencer. Pero no, yo prefiero la imagen que me enseña el diablo, una iglesia a lloriquear. Y me acomodo a esa imagen. Qué tristeza, ¿no? Bueno, por supuesto, una de las obras vitales del Espíritu Santo es traer consuelo al corazón quebrantado, ya que Jesús es el bálsamo de Galad, cuando estamos en medio del pesar y de la angustia. Amén. Esa es una imagen de Cristo. Pero, ¿paracleto no lo es? Pero debemos recordar el contexto en el que Jesús prometió enviar a su Espíritu. Él estaba diciendo a sus discípulos que estaba a punto de dejarlos. Ellos iban a estar sin Jesús, en medio de un mundo hostil, donde serían odiados como él había sido odiado. Cada momento de sus vidas estaría lleno de presión, hostilidad y persecución del mundo. Nadie quiere entrar en ese tipo de escenario sin ayuda. ¿Ese es el escenario? No tengan miedo. Yo le tengo otro paracleto, que va a estar siempre con vosotros. Y nunca los dejará. Qué imagen tan gloriosa, hermanos míos. Aleluya. Los traductores de la versión inglesa King James decidieron traducir paracletos con la palabra inglesa comforter, que significa consolador o comportar. Porque en aquella época, recuerda que fue escrito varios siglos atrás, el idioma inglés estaba más estrechamente conectado con sus raíces históricas en el latín. Hoy la palabra se entiende en el sentido de consolar en medio de una dificultad como uno que llora contigo. ¿Por qué? Porque perdió su valor. De hecho, la palabra consolador o comportar es con fuerza. Increíble, ¿no? Con es que te da comunión y fuerza. Imagínense, no tiene nada que ver con lágrimas. Maravilloso tener esta realidad. Y todos los días, 24 horas, en todo momento, y entre más conciencia yo tengo, más fuerza. Entre más yo tengo conciencia de la comunión, más se activa la unión. Aleluya. Continuamos. Pero su significado original era distinto. Se deriva de la palabra latina confortis. Que constaba de un prefijo con, o con, y una raíz fortis que significa fuerte. En consecuencia, originalmente la palabra contenía el significado con fuerza. Por lo tanto, confortar es uno que te dice, no es uno que dice, ya, ya, ya va a pasar. Solo aguanta y soporta en silencio. Aguanta, aguanta, ya, ya va a pasar. Sigue, consolador no es ese. Sino que es uno que te dice, que te da fuerza. Es uno que te da fuerza. Tú tienes un problema de un cáncer, tú necesitas, ya, ya va a pasar, aguanta. Tú necesitas es fuerza. Si tienes un problema con un cónyuge, difícil, necesitas ya una lágrima o alguien que te dé fuerza. Hermanos míos. Y eso es importante tener de esa vitalidad que un cónyuge está siendo abusado, maltratado, yo tengo la fuerza para vencer. Porque nada menos que el que está en mí, más grande que ese cónyuge terco. Eso es lo importante, hermanos míos. Qué maravilloso tener esa realidad por dentro. Tú y yo tenemos una persona que nos da victoria. Y al final vos vamos a ver unos versículos en hebreo, te vas a quedar sorprendido. Maravilloso. Continuamos, por favor. Por lo tanto, los traductores de la versión King James no estaban diciendo que el Espíritu Santo no viene a la gente de Cristo a sanar sus heridas después de la batalla. Sino fortalecerlos antes y después y durante la lucha. Repito, la idea no es fortalecerte, consolarte después de la batalla, sino fortalecerte antes y durante la lucha. A ver, este es el mensaje original del otro consolador. La idea es que la iglesia opera no tanto como un hospital, sino como un ejército. Y el Espíritu Santo viene a potenciar y fortalecer a los cristianos. A asegurar la victoria y la conquista. Surraya ese verso, esa porción, hermanos. Eso es bien significativo. Él no viene como si nosotros fuéramos un hospital aguantando. O un lugar psiquiátrico, ya, ya, dale, aguanta. No, Él viene a fortalecer un ejército. Ejército. Como cuando le dicen, ¿qué hacen ahí parados? Diles que avancen, ¿por qué están corando? Avancen. Así es. Toma posesión de tu tierra. Qué maravilloso, ¿cierto? Esto lo vemos ilustrado en Josué 1. Bueno, así como yo estuve con Moisés, yo estaré contigo. Solamente sé valiente y esfuérzate, porque tú repartirás la tierra por heredad. Se necesitaba tener un valor, un calibre. Y esa es la simbología que nos está dando aquí. ¿Continuó? ¿Consolador? Era un líder con la fortaleza de Dios por dentro. De hecho, en Gilgal, antes de tomar a Jericó, en Gilgal, Deuteronomio 5, se le apreció el varón con la espada desenvainada. Imagínate consolarte con una espada desenvainada. Esa es la imagen. Paracleto es uno con la espada desenvainada, diciendo, desde aquí estoy para tomar posesión. Y justo en Gilgal, David se hizo un ejército como el ejército de los cielos. Justo en Gilgal, miren la imagen que nos está dando esto, hermanos santos. Cuando tú escuches la próxima vez la palabra paracleto o consolador, por favor, agrégale a la imagen correcta una persona para dirigir un ejército. Una espada desenvainada, alguien para vencer. Alguien que no tiene un pañuelo para lloriquear, sino alguien que tiene una espada para pelear. Esa es la imagen que está aquí. No es la imagen que dice el pastor Joel. Es lo que dice la Escritura. Aleluya. Así que el paracleto es aquel quien te aplica las victorias de Jesús. Repito, paracleto es quien te aplica las victorias de Jesús, no las derrotas de Jesús. Jesús no tiene derrotas, nunca tuvo derrotas. Paracleto es quien te aplica la victoria. Porque Él venció al mundo, nosotros estamos destinados a vencer. Se trata de la victoria ajena que se nos aplica. Impresionante, Jesús dice, yo he vencido al mundo. Eso es bien significativo, amados míos. Es por ello que la profecía antigua de Sofonías me impresiona tanto, porque allí se nos presenta a un rey vencedor. Y nada menos que el rey es el rey de Israel, quien mora en nuestro espíritu y quien tiene la espada desenvainada para vencer. Ahí donde cabe perfectamente la profecía antigua de Sofonías. Vamos a repasarla, por favor. Sofonías 3.9 En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová. Observa, pureza de labios es no hablar con miedo. Pureza de labios es no hablar temor. Esa es la pureza de labios que Dios quiere que tengamos. Para que le sirvan, le adoren de común consentimiento, es decir, unidos. En aquel día no serás avergonzada por ninguno de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia. ¿Te das cuenta el sentido de guerra que hay allí? ¿Que Dios va a sacar a mis enemigos? Y dice, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, que significa manso y humilde. Pobre no es allí, bendigo, no, 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 mal entienda la palabra. Pobre en espíritu es una persona que depende sólo de Dios. El cual confiará en el, otra vez se repite, en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dará mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Esa es la imagen del Consolador. Una persona que te apacienta, que tú duermes y que tú estás en paz. Continuamos. Jehová ha apartado tus juicios, no hay más juicios. Ha echado fuera tus enemigos. Jehová es el Rey de Israel. Ahí abajo está, Yahweh, Melech, Yisrael. En medio de ti, Bekerbech. Ahí está, en tus entrañas, que viene del verbo Kereb, que significa en tu corazón, en tus entrañas. O sea, ¿dónde está ese Rey de Israel? Nada menos, en medio de tu corazón. En medio de ti. ¿Todos los días yo tengo un Rey por dentro? ¿Todos los días tú tienes un Rey por dentro? Oye, eso es significativo, hermanos míos. Ahora, escúchame. Y nunca más verás el mal. Depende de tu fe si lo activas. Porque aquí dice que nunca más verás el mal. Es una promesa y él no puede mentir. Y el paracleto está dispuesto a activarla a los de la fe. Cuando tú dices, yo nunca más voy a ver el mal. Eso es importante. Ahora, verso 16. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sion, no se debiliten tus manos. ¿Qué versículo he leído aquí que tú lo relacionas con lágrimas? Ninguno. Todos son de victoria. Y esa es la iglesia de Jesucristo. Una iglesia conquistadora, victoriosa. Repito, en aquel tiempo, ¿cuál es ese tiempo? El tiempo de la fe. Ese es el tiempo de la fe. Se dirá a Jerusalén, no temas, Sion, no se debiliten tus manos. Jehová. ¿Y ahora por qué? Porque Jehová está, de kirbek, otra vez esa palabra. En medio de ti, el poderoso te salvará. El gibor, el campeón. Ahí está Jehová gibor. Observa todas esas palabras, todos esos nombres maravillosos que están dentro de ti para conquistar. Y así es la iglesia. La iglesia es conquistadora, llena de poder, hermanos míos. No hay problema delante de ti que tú no puedas vencer. Lo repito porque parece que no me escuchaste. Te lo voy a hablar en castellano porque parece que hablo en chino. No hay problema delante de ti que tú no puedas vencer. Porque no es por tus fuerzas, sino por el campeón que está dentro de ti. Ese es el Consolador. Esa es la imagen que quiero darte ahora mismo. Esa es la fe que tú tienes que tener. Nosotros como iglesia somos muy poderosos. Somos vencedores. De hecho, el romano dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ese Consolador está dentro de nosotros. Pero nos hemos acostumbrado a una imagen de derrota, una imagen religiosa, una imagen de un trasfondo católico, donde la gente está lloriqueando, lloriqueando, lloriqueando. Y está arraigada dentro de nosotros. Esa imagen de religión que tenemos. Pero no es la imagen que estamos leyendo. Esta es una imagen de conquista imparable en movimiento. Aleluya. Qué tremendo eso, ¿no? Entonces, verso otra vez. 19, he aquí, en aquel tiempo. Otra vez, medida de tiempo. Oh, pero el verso 17, no lo terminé, perdón. Volvamos al verso 17. Jehová está en medio de ti. El poderoso, en medio de ti, en tus entrañas. Recuerda lo cierto. El poderoso, el giborro, el campeón, te salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Oye, eso me encanta a mí, con alegría. ¿Qué vas a saltar con alegría? Te hará callar con su amor. ¿Qué es lo que te hace callar? Te calla las palabras de miedo. Escríbelo, por favor. Él con su amor te quita las palabras de miedo. Te renovará con su amor. Aleluya. Te renovará. ¿Tú no vas a ser más derrotado? Es que yo tengo depresión. Yo soy triste. Yo soy así. Aquí no habla eso, por favor. Porque su amor te va a renovar. Su amor te va a hacer conquistador. Repito, te renovará con su amor. Por favor, no tomes mi palabra. Cuando tú lees este versículo en la Reina Valera, no dice así. Te lo estoy ahorita transliterando como está en hebreo. Porque así no dice la Reina Valera. Ha sido horrorosamente mal traducido. Y por favor, no tomes mi palabra. Busca simplemente, virtualmente, la Biblia interlineal y ahí está. Si no sabes dónde, yo te muestro al final de la reunión. Bible Hub, H-U-V. Es un app gratuito. Solamente en inglés está. Bible Hub, H-U-V. Y busca la opción interlineal y míralo. Y te digo la verdad. Allí está exactamente como te lo estoy leyendo ahora mismo. Lo repito. Jehová está en Möbeti. Bekirveh. Y eso viene del verbo kereb. Se indica entrañas. El campeón te salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Te hará callar con su amor. Es decir, te renovará con su amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Dios, esa es la imagen correcta del otro paracleto. Una persona vencedora. De hecho, cuando Jesús dijo, no temas, yo he vencido el mundo, no estaba dando una imagen. Yo aquí, yo aquí he vencido el mundo. Alguien que vence, ¿cómo puede hablar así? Yo venzo la muerte. Yo vencí al diablo. Yo vencí al pecado. Yo vencí todo. Y yo tengo las llaves del infierno. Yo te doy otro igual que yo. Uno vencedor. Oye, eso a mí me renueva totalmente. Y me hace hervir la sangre. Yo no sé de ti si tú quieres ser vencedor. Pero no hay excusa. Requiere tener la fe del otro consolador. Continuamos, por favor. Verso 19. He aquí, en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? Es medida de fe. Y no de tiempo. Yo apremiaré a todos tus opresores. Sale, 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 sale de aquí. Y cuando estás por la puerta, le metes un puntapié. Esa es la imagen. Dice, yo apremiaré a todos tus enemigos. Aleluya. Yo recuerdo una hermana en Nueva York que decía, Pastor, le abrí la puerta al diablo y le dije, salte de aquí, en base a esta palabra. Señor, porque tú apremias a todos mis enemigos. Enemigo de pobreza, enemigo de miseria, enemigo con mi cónyuge, enemigo de esto. Y lo iba sacando a todos. ¿No dice la Escritura que todos los días te seguirá el bien y la misericordia? ¿No el lloriqueo y la derrota? Todos los días de tu vida, porque quiere en aquel día, alguien de fe. No alguien religioso. Alguien de fe. En aquel día, es una medida de, no de tiempo, sino de sustancia de fe. Como lo predicamos el domingo. Otra vez, en aquel tiempo, medida de fe y no de tiempo, yo apremiaré a todos tus opresores. Salvaré a la que cojea. Recogeré la descarriada. Y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Por alabanza y por renombre. Eso no me suena a mí como un ejército derrotado. Me suena como un cristiano y una familia en victoria, en poder. Aleluya. Que él va a recoger a la que cojea, a la descarriada. Oye, qué maravilloso esto, hermanos míos. Yo no sé si tú tienes una ovejita en tu casa descarriada. Aquí, ahí está la palabra. Yo no sé si tiene una que cojea. Ahí está la palabra. O sea, no quiere decir que no lo llevemos al cuarto la bendición y le demos la bendición. Incluye. Hay que corregir. A veces queremos con oración hacer lo que la vara hace. No, hermanos míos. La oración tiene una función muy importante. La vara también, otra muy grande. Qué tremendo eso. Muy bien. Te pondrá por renombre. En aquel tiempo, medida de fe y no de tiempo, yo os traeré. En aquel tiempo, os reuniré yo. Pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Ahora, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Ahora, ¿por qué dice que yo los traeré y yo los reuniré? Porque ellos estaban esparcidos. Ellos estaban en esclavitud. Sofonía fue escrito en un contexto de cautiverio, donde no había esperanza. Y aquí dice que yo los voy a recoger. Esparcidos, pues yo los traigo. Qué palabra de victoria esta es. Y nada menos que el Melech de Israel, el rey de Israel, está en medio de ti. Continuamos, por favor. Ahora, observe que dice que tiene la espada desenvainada. Observe Deuteronomio 33, 29. Bienaventurado, feliz, completo eres tú, oh Israel. ¿Quién como tú, oh pueblo salvo por Jehová? Escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. ¡Wow! Observe. ¿Quién es el escudo de tu socorro? Nada menos que Jehová. Si Dios es tu escudo, ¿quién crees tú que va a poder entrar? Nadie podrá entrar, por muy fuerte o sagaz que sea. No puede entrar porque nada menos que el escudo tuyo es Jehová. Jehová. Supongamos que hay tres personas haciéndote la vida imposible en el trabajo y hacen todo lo posible para votarte. ¿Creen que te puedes votar? ¿Por qué? Porque tú tienes la fe. Lo que tú tienes que hacer es activar al otro paracleto. Esa es la victoria porque él dice que él es escudo alrededor de ti y espada de tu triunfo. Oye, qué tremendo eso. Es fuego. Es victoria. Así que esa imagen del otro consolador, de alguien, ya, ya, ya va a pasar. ¿De dónde la sacamos? Porque ciertamente no es de Dios. No es de Dios. Esa es la bendición que tú y yo tenemos, hermanos míos. Yo recuerdo cuando mi hija recién se casó y quedó embarazada y perdió el primer bebé. O más bien, el Señor se lo permitió llevar. No lo perdió porque está esperando allá. Pero mi mamá le dijo, arrodíllate. Y mi mamá le dijo, ya, ya, mi hijito, ya, ya, vamos a orar por ti. Mi mamá dice, arrodíllate delante de mí. Y esa anciana le puso la mano, en el nombre de Cristo Jesús bendigo tu vientre. Y Dios lo llena. Ahí, allá, ahí. ¿Tuvo los cuatro hijos en diferencia de once meses? Los cuatro tienen cumpleaños en el mismo año, tienen la misma edad en un mes. Uno con otro, tum, 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 tum. Y todos en partos naturales. Y todos en el jacuzzi. Y Dios la aporta, le decía, algo tiene esa bendición. ¿Sabes por qué? Porque que la bendijo no era un cobarde. Y resulta que esa mamá fue la que me dijo, yo no he visto un justo desamparado ni su descendencia que me indigue pan. ¿Cómo necesitamos esas abuelas aguerridas, llenas de fe, que no dan lata, sino dan vigor? Esos son los ancianos. Yo quiero llegar viejito, pero la persona que deja llorar, ven acá, y pongo la mano. No voy a estar predicando, pero voy a poder estar pungiendo. Esa es la imagen de vejez mía. Que la persona, vamos donde el anciano joven, que ponga la mano sobre ti. Porque ese hombre va a poner espada sobre tu vida. Esa es la imagen que tenemos que tener. No una imagen de derrotado, pobrecito y enfermo. Esa es la imagen que Dios necesitamos tener. Una imagen de victoria. Bueno, Él es escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que, tus enemigos serán, ¿qué cosa? Humillados. Oye, qué cosa es increíble. Mis enemigos humillados. Yo no sé si tú quieras ver tus enemigos humillados, pero yo sí los quiero ver. Aleluya. Y tú hollarás sobre sus alturas. Dice que tú pisarás sus espaldas. Dice otra versión. Tú pisarás la espalda de tu enemigo. Es lo que está diciendo aquí, por favor. Señor, qué tremenda bendición lo que Dios nos está dando. Ahora, seamos honestos. ¿Es esta la imagen que proyectamos? Somos honestos. ¿Esta es la imagen que tenemos? ¿Por qué razón? Porque desconocemos al otro, consolador, y desconocemos cómo activarlo. Aleluya. Bendito sea Dios, amados míos. Página número 5, por favor. Señor, el llamado de la iglesia a comunidad es uno de victoria, uno de triunfo. Y es eso exactamente lo que el santo paracleto nos aplica si es que creemos. Es justo en Deuteronomio 5, en Gilgal, que aprendemos varias realidades. Vamos a repasarlas rápidamente. Primero, en Gilgal, la circuncisión como renovación del pacto de Dios. ¿Para qué fue la circuncisión? Para quitar todo lazo con Egipto. Cortar todo lazo con Egipto. La circuncisión es que yo declaro, yo no tengo ningún vínculo con Egipto. Yo morí a Egipto. No pertenezco a ese pueblo maldito. Ya yo salí a Egipto. Para eso es la circuncisión. Y se te hizo una circuncisión, no con cuchillo, sino con Cristo. Cristo no es la circuncisión. Muy bien, veámoslo en Josué capítulo 5. En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué, hace un cuchillo afilado y vuelve a circuncidar al pueblo. Verso 3. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel. Bueno, el rito de la circuncisión señalaba a Israel como el pueblo del pacto de Dios. Cuando Dios pactó con Abraham, exigió que todos los varones fueran circuncidados como señal que ponían fin a la vida antigua y comenzaban una nueva vida con Dios. Era una señal de seguir a Dios. Cuando uno se circuncida, está diciendo, yo pertenezco a Dios. Para eso es la señal de la circuncisión. Nosotros hacemos la circuncisión, ¿cómo? Con el bautismo en agua. La señal de nuestra circuncisión es el bautismo en agua. Y hoy bautizan, pum, próximo, vamos, vamos, adelante. Y no tienen valor de circuncisión. Cuando tú te bautizas, es una circuncisión de que tú moriste a Egipto. Que todos los cordones y cuerdas que te ataban a Egipto ya se fueron cortadas. Tú perteneces ahora a un nuevo pueblo y perteneces a un nuevo Dios. Moriste totalmente. Se te quitó el oprobio de Egipto. Porque decir, yo pertenezco a Egipto, era un oprobio. Estamos, amados míos. Como decir, yo soy estéril, ¿no es eso un oprobio? Decir, yo soy pobre, ¿no es eso un oprobio? Yo tengo deuda, ¿no es eso un oprobio? Yo no puedo nada, ¿no es eso un oprobio? Bueno, lo mismo se dirá de ti. Tú eres del Señor. ¿Por qué? Porque ya no tienes el oprobio. Ese oprobio es cortado. En el caso de Gilgal, es una rueda que se quita, una piedra que se rueda. Muy bien, hermanos míos. Lo siguiente que pasó allí, en ese pacto de unidad y de victoria, en el verso 9, perdón, Y Jehová dijo a José, Hoy he quitado, Galal, de vosotros el oprobio de Egipto. Por lo cual, el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Hasta hoy significa, es un principio que permanece. Significa, hoy he rodado ese oprobio. Ya no eres más de. Yo no soy más de esa familia. Yo no pertenezco más a esa condición. He cortado todo indición. Aleluya. Aquí se rueda el oprobio de Egipto de sobre Israel. Queda claro que la incircuncisión estaba asociada con el oprobio de Egipto. Y queda claro también que la circuncisión cortaba todos los lazos que ataban al pueblo a la servidumbre egipcia y el yugo era completamente quitado. Ese es el oprobio de Egipto. De hecho, la palabra Egipto significa lugar de opresión donde tú no puedes prosperar hasta el día de hoy. Se me pasa ahorita en hebreo la palabra Egipto, pero en hebreo no se dice Egipto. En hebreo sí es una palabra larga y que significa descender y significa nunca prosperar. Lugar de aflicción. Ya tú no eres de ese lugar. Tú no eres esa persona oprimida, triste, abusada. No, tú no eres. Fue cortada. Es que yo soy siempre enfermo. No, ya moriste esa identidad. Es que yo soy siempre deprimido. No, tú no eres así. Es que mi papá fue este y el otro. No, tampoco tú eres eso. Es que yo nací en tal país. Tampoco tú eres eso, por favor. Ya moriste. Ese Egipto fue cortado. Aleluya. Eso es muy significativo, hermanos míos. Ahora, ¿qué sucede después que eres cortado de Egipto, hermanos míos? Bueno, en el Gólgata, donde Jesús rodó el oprobio de Egipto sobre nosotros, es el lugar de la circuncisión del corazón, del alma y del espíritu. Justo allí, en ese lugar de la circuncisión del corazón, se convierte en el lugar del gobierno. Repito, justo allí, en el lugar de la circuncisión del corazón, se convierte en el lugar del gobierno. Esa es la imagen del otro paracleto. Para que arrancar esa imagen que arrastramos de años católicos, yo recuerdo que hubo una película, El Mártir del Calvario. Y lo interesante es que me la llevaban a ver todos los años. En Semana Santa, una película en blanco y negro, y Jesús hablaba como pidiendo permiso a cada palabra, y caminaba como en una nube, y hablaba así. Y luego lo están crucificando, y la imagen, y la gente. Y según eso, se impregnó esa basura en nosotros. Una imagen de un Cristo derrotado. Y dice, confiad, yo he vencido al mundo. Hay un choque allí. Hay un choque, hermano santo. Y el diablo nos condiciona. De tal manera que cuando decimos otro paracleto, no, yo no tengo nada. Yo más bien tengo que trabajar duro para poder salir adelante. Porque no tenemos fe. Decir otro paracleto, es irrelevante para ti. Porque tú te sales, viniste derrotado, y te vas peor. Porque ahora conociste algo que te va a juzgar. Hermanos míos. Conocernos no nos hace inocentes, nos hace responsables. Bueno, lo segundo que pasó en Gilgal fue la Pascua. En Josué 5.10, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y celebraron la Pascua a los catorce días, exacto. Así que comer de la provisión del... Bueno, los... Otra vez. Allí pasó la Pascua, significando, ahora tengo una vida nueva. Tengo una vida del cielo. No tan solo se cortó mi vida con Egipto, sino cuando yo celebro la Pascua, estoy diciendo, yo tengo una vida del cielo. Soy ciudadano del cielo. Cada vez que tú tomas la Pascua, tú estás diciendo, yo tengo un pacto con el cielo. Cada vez que tú traes los diezmos, tú estás diciendo, yo tengo un pacto con el cielo. El momento de traer el diezmo, un recordatorio semanal de que yo tengo un pacto con el cielo. Cuando tomamos la cena del Señor, todas las semanas, tenemos un recordatorio semanal de que yo tengo un pacto con el cielo. Diciendo, es cierto, ya no soy de Egipto, pero entonces, ¿desde dónde soy? La Pascua, lo siguiente, es decir, yo soy del cielo. La Pascua es declarar tu identidad eterna, y que tienes vida del cielo, y la puedes tomar a solas en casa, sobre todo, cuando tienes un enemigo, preparas la cena del Señor, y dices, yo preparo mesa delante de mis enemigos. Bien importante eso, por favor. Lo siguiente que sucedió en Gilgal, me encanta, me encanta, la provisión de la tierra cambió. Ahí cesó el maná, y ellos comenzaron a comer de la tierra. Y eso es muy importante, porque ahora Dios está exigiendo un pueblo con disciplina, un pueblo con responsabilidad. No esperes que llegue un maná del cielo, aquí sentado, tú eres mi victoria, y tú te has sentado. Lo que está diciendo, toma responsabilidad, toma disciplinas de victoria. Eso es bien importante, hermanos míos. Porque hay gente que está sentado, que quiere que Dios haga todo, pastor, ore por milla. Sí, pero tú vas tu disciplina también. Comienza a hacer cambios en tus actividades diarias del día. Comienza a activar disciplinas de victoria. Eso es importante. En José 5.11, al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra, los panes sin nevadura, y en el mismo día espigas nuevas, y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra. Significando, vas a tener disciplinas y responsabilidades. Ahora, algo interesante en Gilgal, lo último que pasó en Gilgal, lo quinto que pasó en Gilgal, es el varón de la espada desembainada. O sea, el orden, la secuencia. Primero, dejo de ser de Egipto. Segundo, soy de eternidad. Tercero, tengo las disciplinas, hermanos. Y por último, yo tengo ahora la espada desembainada. Y dice así, en Gilgal, el ángel, comandante del ejército de Dios, se le apareció a Josué con instrucciones adicionales para la batalla, y ánimo para la conquista. Fue allí donde coronaron al primer rey de Israel, es decir, a Saúl, y fue allí que David se hizo un ejército como el ejército del cielo. ¡Guau! ¡Qué importante esto que pasó allí en Gilgal! En Josué 5.13, continuamos, amados, espero que usted está aprendiendo algo, ¿cierto? ¡Aleluya! Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Y Dios le dijo, no, yo no soy de tu bando, tú eres de mi bando, más te vale. Porque Dios no toma bando. Él respondió, no, más como el príncipe del ejército de Jehová. La palabra hebrea es Shaar, se va, Yahweh. Ahí abajo está, para vosotros, hermanos míos, príncipe de, comandante de, el ejército o huestes de, Yahweh. Otra vez, ¿cómo se pronuncia? Shaar, se va, Yahweh. Y otra vez dice, príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Esto no era un ángel común, era el Cristo preencarnado, era el Cristo preencarnado, porque permitió adoración. Y le dijo, que dice mi Señor a su siervo. Y el príncipe del ejército de Jehová, respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, y Josué así lo hizo. Qué tremenda realidad de tener el otro paracleto. Es un lugar de guerra, un lugar de conquista, un lugar de renunciar a lo propio. ya yo estoy circuncidado, yo no soy más de Egipto, yo no pertenezco más al miedo, sino que yo pertenezco a la eternidad. Ahora, hago actividades, disciplinas, de responsabilidades. Y por último, sé que está delante de mí el varón de la espada desenvainada. Muy bien, amados míos, continuamos, somos más que vencedores. Jesús llamó a sus discípulos a tener valor ante la dificultad, la adversidad y la hostilidad. Pero no los llamó a un valor infundido, sino un valor interno que fluía del paracleto. Repito, no es un valor infundido si yo te digo, ánimo hermano, te estoy infundiendo valor. Pero aquí no es valor infundido, es un valor interno porque es una persona dentro de ti. Y es donde al cristiano le cuesta trabajo identificarse con ese estilo de vida. Identificarse que hay una persona gloriosa dentro de ti que mora y que tú tienes valor del corazón hacia afuera. No de la mente al corazón, por favor, pare, no de la mente al corazón, sino del corazón hacia afuera. Como sabemos, Jesús dijo a sus discípulos, confiad, o según otras versiones, tengan valor. Sin embargo, Él no les dijo que tuvieran valor solo por tener valor. Él les dio un motivo por el que debían tener un sentido de confianza y seguridad para la vida cristiana. Él les dijo, tengan valor o confiad porque yo he vencido el mundo. Repito, Él no les dijo tengan valor por tener valor. Él les dijo, confiad, tengan seguridad, tengan ánimo porque yo vencí. Yo vencí. La razón de que tú tienes valor es porque Él venció. La razón de que tú puedes confiar es porque Él venció. Oye, esta lección es muy importante para nosotros, muy significativa, debemos que leerla varias veces. Aleluya. Continuamos, este mundo y esta cultura están plagadas de superhéroes. Hoy día hay más héroes, Dios mío, uno se da los ojos y hay más. Hay superhéroes, Disney y Marble están creando héroes hasta del estornudo. Infrae. Ahora, escúcheme, hay supermujeres, superhombres, pero deberían mirar a Cristo. Él venció al mundo y lo hizo con el poder del mismo Espíritu que envía a su pueblo. Él es el superhéroe. Él venció. Y lo hace enviando al mismo Espíritu que operaba en Él. El Espíritu Santo fue enviado para darnos fuerza y poder. A consecuencia de ello, la Escritura dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No meramente vencedores, más que vencedores. Oye, eso es valioso para nosotros, hermanos míos. Muy valioso para el pueblo de Dios. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo es aplicarnos la obra de Cristo. Cristo fue el primer paracleto quien vino a fortalecernos con su muerte expiatoria. Ahora, la capacitación para vivir la vida que Cristo nos ha llamado a vivir nos es dada por el Espíritu Santo, el otro paracleto. Muy bien, la Biblia dice que tú no serás avergonzados. ¿No seremos avergonzados? A pesar de tanta vergüenza y destrucción en muchas familias cristianas, las santas Escrituras nos afirman ciertamente un camino vencedor de vida, un camino que aunque seamos torpes no caeríamos. Es un camino para no ser avergonzados. La victoria de Cristo verdaderamente nos libera y la vida que Él ofrece es real. Cuando Pablo habló del Evangelio, él se refirió a las buenas nuevas de un poder que no nos dejaría avergonzados. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Era el poder de Dios para verdaderamente ser libre en todo sentido, físico, alma y espíritu. dice Pablo Romanos 1.16 porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación y ahí está condicionado a todo aquel que cree. Por eso le digo, el tiempo es una medida de fe. Es cuando tú crees, hermanos míos. Eso no va a suceder porque si tú te sientas a esperarlo. Es una medida de fe a los que creen, hermanos míos. No importa la situación en que Pablo se encontrase, abundancia o escasez, paz o persecución, libertad o cárcel, salud o enfermedad, él sabía que no quedaría avergonzado, sino que a través del poder maravilloso de Dios, él podía magnificar a Dios, inclusive con la vida o con la muerte. Así que cuando venga un problema, lo primero, yo no seré avergonzado porque él venció y el paracleto está dentro de mí. Ya sea que muera, aún voy a glorificar a Dios. Esteban murió, pero aún glorificó a Dios. Eso es importantísimo. Hoy justo venimos de un entierro. Esta persona que murió, tuve el privilegio de tener varias citas pastorales con él y el hijo habló maravillosamente. Él dijo, mi papá venció el cáncer. Aunque el papá murió del cáncer, dice, mi papá venció, el cáncer no venció. Porque en medio del cáncer mi papá se acercó a Dios. En medio del cáncer mi papá conoció a Dios. En medio del cáncer mi papá tuvo más relación con Dios. No fue por el cáncer, es la respuesta de este hermano que está en gloria que respondió en fe. Yo tuve el privilegio de servir la cena del Señor a este hermano. Yo recuerdo que él levantaba los brazos, ponía el pan y el vino así, y levantaba los brazos y decía, yo estoy listo para partir. Yo no le tengo miedo a la muerte. No tengo miedo, estoy listo cuando el Señor me llame, aquí estoy Señor. Levantaba sus brazos débiles y ahí con el pan y el vino. Sí, ciertamente el hijo tenía mucha razón. Porque aún en la muerte somos vencedores. aún en la escasez somos vencedores. A Pablo lo estaban azotando, a Esteban lo estaban apedreando y él mostraron gloria. Y es el vencedor que tú tienes y no importa la situación, tú siempre estás mostrando victoria. Eso es muy significativo hermanos míos, porque hay hermanos que muestran victoria como el alcancear y el ser nada más. Un ratito ya para ¿Qué pasó? Continuamos amados míos. Así que no importa la situación en que Pablo se encontrase abundancia, escasez, paz o persecución, libertad o cárcel, salud o enfermedad, él sabía que no quedaría avergonzado. Siguiente párrafo, ¿crees en los caminos de Dios? Confiésalo por fe y declara que el Dios hacedor de maravillas te sostendrá y él mostrará su poderoso poder a favor vuestro. Y aquí está una oración, oh Dios, danos un corazón que creer, un corazón que se mueve según tus maravillas. Te pido, Dios, admirable, la gracia para poder vivir maravillosamente y el de nuevo para hablar y testificar de tus maravillas. Tremendo. Yo oré al Señor, Padre, gracias, me dieron el privilegio de precedir este apuneral servicio fúnebre y yo me aprovecho. ¿Por qué? Porque vienen muchas personas no creyentes. Yo no voy a llorar, ya vamos a llorar por el muerto, no. De hecho, yo no puedo decir, lo siento mucho, sentido pésame, porque la palabra pésame está unida a pesar y a pérdida. Y yo no conozco eso, hermanos míos. Yo no conozco ni pesar ni pérdida, porque Dios me lleva de victoria en victoria. Cuando yo me acerco a alguien en sentido pésame, va en contra de mis palabras, va en contra de mis convicciones, lo siento mucho y no puede salir. Yo trato de salir y no sale. La palabra pesar no me sale, lo siento mucho, siento mucho su pérdida, no como se pérdida es una ganancia. Tener una persona que vivió más de 60 años y conoce al Señor y partió a la presencia del Señor, siento mucho que perdiste. Oye, ese cristianismo está bien chueco. Chueco, chueco, chueco. Por lo tanto, tenemos que corregirnos nuestro vocabulario. Le felicito, su hijo, su hermano, su cónyuge, partió la presencia de Dios. Así es que yo saludo a la persona. Yo me acerqué a la mamá, le felicito, y se me quedó mirándose ahí. Me quedó todo el mundo, y yo, le felicito, su hijo está en la presencia de Dios. ¿Qué mejor lugar que ese? Lo siento mucho. Algo está chocando ahí, hermano Santos. Entonces, se nos ha dado un lugar de victoria. Tenemos un lugar de conciencia, de poder en poder. Vamos de gracia en gracia. Pablo dijo, no me avergüezes, venzo del Evangelio, porque es poder para el que cree. Y esa es la victoria que tú y yo tenemos, hermanos. Es tremendo eso, por favor. Aleluya. Así que, ¿tienes fe? ¿Qué maravillas esperas esta semana? Ninguna, pastor. O muchas. Bueno, como se me quedaron callados, no sabía, hermano. No, perdón, muchas. Cada semana debemos tener la expectativa de una maravilla de Dios. siempre anticipando ese tiempo de la manifestación del poder de Dios. Recuerde, la fe requiere expectativa. ¿Qué regalo tú me vas a dar esta semana? La fe sin expectativa no funciona. El cristianismo no es ser dominguero, sino receptores por medio de la fe del poder de Dios. El cristianismo no es una religión, sino un reino de dominio, nada menos que el reino de los cielos. Aleluya, qué tremendo eso, qué maravilloso, me encanta. Muchos ignoramos los caminos que llevan a la vida y por lo tanto nos conformamos con una vida a medias, vacía y mediocre. Somos ignorantes del poder disponible para nosotros. Totalmente ignoramos el poderoso paracleto quien ha sido sustituido de uno vencedor, victorioso a uno que llora con nosotros. Otra vez, repito, hermanos míos, totalmente ignoramos el poderoso paracleto quien ha sido sustituido de uno vencedor, victorioso a uno que llora con nosotros. Se me viene a la imagen allá en el cementerio que estaba cerca de mi casa en Colombia que iba cargando el ataúd y entraba la gente, iba caminando la procesión de gente detrás llorando y habían como diez lloronas en la entrada del cementerio. Entonces, alguien de la familia se anticipaba y le había dado un dinero y le pagaba cada llorona. ¿Serio? Ellas trabajaban para llorar y le decían el nombre y todo y ellas estudiaban el caso y ya llegaban y comenzaban a llorar. Julanitos, y iban llorando y ay Dios mío y eran las lloronas. Honestamente, debían de llorar. Le pagaban por llorar. Esa imagen es lo que se me viene a la imagen, a mi mente, hermanos míos. Yo siento mucho, yo no quiero esa imagen. Para mí el evangelio es victoria, el evangelio es poder. El evangelio no es derrota, hermanos míos. Dios nos llamó a un evangelio de victoria en victoria, de poder en poder, de gracia en gracia. ¿Sabes qué es gracia? Yo le digo, Señor, ¿qué se indica de gracia en gracia? Dice, Joel, ¿tú no te has dañado el mar? Sí. ¿Qué pasa cuando las horas están fuertes? Pues me arrolla una y ¿qué pasa cuando viene la otra? Ni bien me compongo y viene la otra. Así es la gracia. La gracia viene con una ola y mi bien te compone y viene la siguiente ola de gracia. Nunca terminas la gracia. De un nivel de gracia a otro nivel de gracia. Pero si tú no lo anticipas, si tú no lo crees, y esto es en aquel tiempo, el tiempo de la fe, la resignación, la cobardía, la apatía, el irrespeto, la frialdad, la dureza, no lo activa. ¿En aquel tiempo? ¿Cuál tiempo? en el tiempo de la fe. Aleluya. ¡Qué maravilloso, por favor! Así que, muchos ignoramos los caminos que llevan a la vida y por lo tanto nos conformamos con una vida a medias, vacía y mediocre. Somos ignorantes del poder disponible para nosotros. Totalmente ignoramos al poderoso paracleto quien ha sido sustituido de uno vencedor victorioso a uno que llora con nosotros. Lo quise repetir porque es bien importante que se nos venga esta imagen para nosotros, hermanos. Continuamos Isaías 5.13 Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, no me conoce lo que está diciendo, porque no me conoce. No es conocimiento intelectual, es que no me conoce a mí como paracleto. Yo estoy seguro que antes de esta noche tú no... Levanta la mano aquí el que conoce al paracleto como se está presentando. Ni una sola mano levantada. Teníamos conocimiento de, pero no le conocíamos a. Ni puede llevado cautivo porque no conoce a. Y aquí dice claramente, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Y todo por no conocer a. Oye, eso es importantísimo. Y dice, por eso ensanchó su interior el Seol y cuantas familias mueren. Y sin medida extendió su boca y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su Fausto, su bullicio. Lo que dice la otra versión, su bullicio. La gente, hoy hablé con mi papá, que lo saludo, ¿cómo está papi? Dice, mi hijo, ¿no te enteraste que tal culanito se está muriendo? Sí, papi, me enteré. Y hace un mes yo lo vi bailando salsa y bailando esto y tomando y mira ahora está muriendo de cáncer. Ese es el bullicio. Y la bulla que tenía se le acaba. Oye, qué tremendo, ¿no? Ay, ya, ya, ya se le acaba. Y su bullicio se le acaba y el que en él se regocijaba es el que se divertía. Continuamos. El hombre se ha postrado y el ser humano se ha rebajado. Los ojos de los altivos, los arrogantes serán humillados. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en el juicio. El Dios Santo será reconocido como santo por su justicia. ¿Qué palabra tan valiosa es esta, hermanos míos? Bendito sea Dios. Pero hay una poderosa herencia para los santos. Esa herencia debería ser nuestra prioridad y también nuestro mensaje para muchos que están oprimidos. Estamos dando una hermana me dijo, Pastor, ¿sabía usted que yo me sentaba atrás, lejos, por el miedo? ¿Ahora me siento adelante? Y ella misma me lo dijo, yo me siento adelante, ya no tengo miedo. ¿Por qué? Porque conoció a Dios. ¿Se le fue el miedo? Qué maravilloso. Nuestro llamado y nuestro propósito es abrir los ojos de los ciegos. Es un ministerio de consolación. Pero recuerda la palabra consolar. ¿Te das cuenta la palabra consolación? Viene nomasobar. Nomasobar. Es de equipar para vencer. Nuestro ministerio de consolación. Ah, yo tengo un ministerio de consolación, que es estoy con pañuelitos secando lágrimas aquí, aquí, y no, es dando espadas, en lugar de pañuelitos estoy dando espadas, 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 y haciendo que las personas sean vencedoras. Así que tenemos el ministerio de la consolación, que viene de paracletos. Aleluya. ¿Cómo cambia todo? Cierto, hermano mío, tiene sentido todo, alabado sea el nombre de Cristo. Bueno, página número ocho, por favor, Isaías cuarenta y dos, dice así, así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora en ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, yo te sostendré por la mano, yo te guardaré y yo te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y ese es el ministerio de la consolación y es sacar de la cárcel, es prepararlos a ellos para la victoria. Jesús ministró paz que el mundo no puede dar, una paz que va más allá de la razón y la lógica. Él nos consoló y hemos recibido el ministerio de la consolación, entendiéndose que es equipar para la victoria. La iglesia del Señor Jesucristo ha recibido un poderoso ministerio, el de la consolación y a través de creer y recibir a nuestro poderoso consolador llamado Paracleto que emana una poderosa fe vibrante de vida en nosotros, no podemos ejercer la reconciliación si no hemos recibido la paz de la consolación. Tú no puedes ejercer consolación si tú no eres consolado. ¿En qué tiene que haber esa victoria? En ti tú tienes, observa, Josué vino ante el varón con la espada desembainada, pero Josué también tiene la espada. ¿Eres tú de los otros? No, no es Josué. Josué estaba listo para la batalla y esa es la consolación. Sí, que tú vas a tener un encuentro con el varón de la espada desembainada porque tú estás puesto en pie, tú eres victorioso. Aleluya. Así que la iglesia del Señor Jesucristo ha recibido un poderoso ministerio, es de la consolación. Eso lo leímos ya, ¿cierto? Bueno, un abogado ante Dios y otro abogado delante de los hombres. ¿Te das cuenta que tenemos dos consoladores? un abogado delante de Dios y otro abogado delante de los hombres. En 1 Juan 2, 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado, abogado, paracletos, tenemos ¿para quién? Para con el Padre. ¿Te das cuenta que tenemos un paracleto para con el Padre? a Jesús, aleluya, a Jesucristo el justo y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el resto. ¿Te das cuenta que tenemos un paracleto justo delante de Dios intercede por nosotros y es nuestra propiciación que quita la ira del Padre? Todos los días tenemos un paracleto intercediendo por nosotros. Ahora al final vamos a usar la palabra interceder porque la palabra interceder en Hebreo es pagá que significa hacer una cita de guerra. Oye que bueno saber las Escrituras ¿cierto hermanos míos? Y aquí Cristo está haciendo una victoria una intercesión y la palabra Hebrea de nuevo es pagá vamos a ver terminamos con eso hoy día. Continuamos por favor el nombre que se le da aquí al Señor Jesucristo es para describir a un amigo ante la corte abogado es una connotación legal que implica un defensor ante un juicio no importa la acusación del enemigo o sus ataques tenemos un abogado en el trono de Dios eso es increíble un verdadero aleluya no importa la acusación nada menos que tenga un abogado ante el trono de Dios ese es el primer abogado la palabra castellana abogado viene del latín advocatus que a su vez corresponde al vocablo griego paracletos que significa literalmente uno llamado al lado para ayudar y es en ese contexto del carácter legal que se traduce como abogado o defensor es decir un auxiliador Juan lo usa en sentido activo como el protector o el que fortalece o si lo traducimos con menos exactitud el consolador bien importante doctor en inglés en Juan 14 16 en la Bible ya dice advocate aquí exactamente en el Bible así es mi hermano un advocate es un abogado al lado mío legal delante del padre que pelea mis casos por lo tanto abogado es una persona que intercede a favor de otro y por esta razón entendemos que el Espíritu Santo es el abogado de Dios sobre la tierra ante los hombres en tanto que el Señor Jesús es el abogado del hombre ante el Padre celestial ay 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 eso es verdad profunda que linda hermanos mías repito este es bien significativo por lo tanto abogado es una persona que intercede a favor de otro y por esta razón entendemos que el Espíritu Santo es el abogado de Dios sobre la tierra ante los hombres en tanto que el Señor Jesús es el abogado del hombre ante el Padre celestial tú y yo tenemos dos abogados dos paracletos defensores nos fortalecen es esa la causa de que Pablo señale al Señor Jesucristo como el que está intercediendo haciendo una cita de guerra sobre la palabra intercediendo cada intercesión viene del campo de la batalla es una guerra donde Jesús está diciendo hazlo vencedor contra el pecado es esa la causa de que Pablo señale al Señor Jesucristo como el que está intercediendo por nosotros a la diestra de Dios quien es el que condenará Cristo el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros wow que significativo es hermanos míos si yo lo desconozco no se activa porque requiere aquel día aquel día de la fe no se activa en nuestras vidas si no es por la fe hermanos míos maravilloso esto bendito es el Señor continuamos página número 9 este mismo vocablo es aplicado tanto al Espíritu Santo como a Cristo demostrándonos la unidad de la segunda y tercera persona de la Santísima Trinidad por esta razón la intercesión y la abogacía de Cristo son inseparables de la fortaleza y victoria que da el Espíritu Santo al hombre delante del pecado son inseparables Jesucristo intercediendo en los cielos el Espíritu Santo fortaleciéndonos en la tierra ahora ya sabes cómo orar por tus hijos para que venzan el pecado podemos orar con ese intercesor porque tenemos dos abogados a favor nuestro y decirle te entrego este caso a ti le has entregado un caso a Dios has hecho una carpeta y le entregas el caso yo recuerdo yo creo que ya le he contado a usted varias veces pero permíteme repetirlo un joven me acusan de asesinato por motivo de grabación y de tiempo Dios resolvió eso 100% pues yo recuerdo vamos a entregar esta carpeta a Dios como estaba dentro de la cárcel yo estaba afuera no podíamos hacer la simbología de una carpeta pero decía visualiza la carpeta que vamos a entregar tu caso al santo vencedor y como lo hicimos de corazón aquel caso tan serio que un abogado en la tierra cobraba 60 mil dólares para tomar el caso para comenzar el caso y eso se iba a alargar por 3 años ahí llevan por lo menos 200 mil dólares que él no tenía él estaba tan dispuesto la desesperación para vender la casa y dejar a su esposa y a sus hijos en la calle pues se encontró con un pastor que medio conoce la verdad y conoce el espíritu y dice no no vendas ni la casa ni le quites el techo a tus hijos y que hago vamos a entregar el caso a un mejor abogado que yo conozco y le entregamos el caso a un mejor abogado no costó ni un centavo y salió 100% libre ¿cuándo ha sido la última vez que tú has entregado un caso a Dios? Señor aquí está un caso imposible y vamos a entregarlo al santo para aclito si tu esposo está siendo infiel ¿por qué no llamas al santo abogado? su esposo está siendo indiferente ¿por qué no llamas al santo para aclito? y aquí está esta situación te pido que la resuelvas bien importante esto manos míos continuamos por favor se pone bien bueno casi estamos para terminar Jesucristo el abogado es el único capaz de entrar con toda certeza ante el juez eterno y librarnos de la condenación eternal y el santo espíritu como el otro paracleto es quien nos aplica la victoria de Jesús en las luchas de la vida y hagamos una cita divina interceder es hacer una cita divina una cita de guerra el consolador es uno que aboga nuestra causa nos fortalece y afirma nuestra vida Jesús le llama el otro paracleto tenemos un poderoso protector quien es muy fiel para nuestra vida clamemos a él y esperemos su consolación al interceder literalmente estamos haciendo una cita divina otra vez hagamos una cita divina por favor yo estoy discipulando una parejita y ellos se casan el otro año tal fecha y yo recuerdo que he orado al señor y discúlpeme pero así yo le hablo a mi padre yo sé que tú estás muy ocupado yo sé que tú te pido una cita para tal fecha el otro año ah y te recuerdo por favor no lluvia queremos un día hermoso y queremos tu presencia más que el invitado de honor tú eres el dueño te pido una cita divina que es lo que estoy haciendo intercediendo con conciencia ¿por qué? porque entiendo el paracleto estamos amados continuamos por favor al interceder literalmente estamos haciendo una cita divina una cita entre Dios y un pecador fue una cita divina el encuentro de la mujer samanitana y Jesús de igual manera lo fueron los encuentros de Nicodemo el ciego al lado del pozo de Siloé o el de o el de saqueo todos esos fueron citas divinas estos encuentros fueron arreglados por la providencia del padre la palabra hebrea para intercesión es pagá ahí está escrito en hebreo la pez la nun y la ayin y significa literalmente salir al encuentro herir interponerse repito significa literalmente salir al encuentro herir e interponerse aunque el acto de la intercesión es un acto de misericordia y amor no cometamos el error de pensar que no es guerra espiritual repito aunque el acto de la intercesión es un acto de misericordia y amor no cometamos el error de pensar que no es guerra espiritual literalmente estamos entrando en línea de fuego y por ello necesitamos la armadura de Dios necesitamos ministrar en el espíritu del cordero ¿te das cuenta la importancia del paracleto hermanos míos? ¿por qué? porque la iglesia está intercediendo la iglesia ora se une en unidad y ora está pidiendo citas divinas pero la iglesia ignora no tiene fe no tiene ánimo no tiene fervor entonces no hay ninguna cita divina y no hay guerra espiritual pues la iglesia con entendimiento ora y hay citas divinas de poder literalmente si es una guerra espiritual literalmente estamos entrando en línea de fuego y por ello necesitamos la armadura de Dios y el poder del paracleto la misma palabra hebrea para intercesión pagá frecuentemente es usada como campo de batalla la intercesión es un lugar de conflicto y una de las armas más grandes del maligno es la acusación Apocalipsis 12 10 cuando tú estás intercediendo prepárate porque te vas a hacer borbandeado en acusación tú te sientes tú no sirves renuncia va a venir la acusación como lluvia como lluvia cada vez que tú intercedes prepárate es una estás en el campo de batalla por eso que tú necesitas el paracleto que te fortalezca en guerra antes y durante la guerra porque literalmente tú estás entrando en conflicto paracleto es para entrar en conflicto y arrebatar esas almas que están en opresión esposos en atadura hijos apáticos hijos que no sabes de hace seis meses hijos hijas de esta manera mil problemas requieren la intercesión y pagar se usa para intercesión y se usa para campo de batalla es por eso que termino este entendimiento profundo que tú estás comiendo comida hoy hermanos míos de lo que significa realmente que es paracleto y yo oro que tú hayas venido con hambre porque hoy yo me he preparado esto me costó horas esto no sale así nomás hermanos míos esto lleva años aquí hay por lo menos veinte años de estudio es importante que tú lo atesores para que tú seas con el paracleto un intercesor de guerra aleluya suena como que en aquel día va a estar presente también el abogado acusador como que va a estar ahí presente y vamos a necesitar a alguien que nos despierta ¿cuál día? pues ante la presencia no ya no va a estar más digo así así suena porque el campo de batalla y conflicto es ahora ahora es el tiempo ahora de la vida diaria porque ahora yo tengo dos problemas mi pecado interno y soy propenso a pecar necesito un paracleto ante el cielo ahora mismo pero también hay personas en ataduras necesito ir a ese campo de batalla y arrebatar a esas personas romper las ataduras y conquistarlos y como se hace por la intercesión la intercesión es una batalla espiritual y la iglesia la mayor función de la iglesia como iglesia no hay un ministerio de intercesión otra vez no hay un ministerio de intercesión porque la iglesia entera intercede la iglesia entera es la que clama unida en clamor por eso cuando decimos la vigilia debería ser la unión más llena más llena la reunión con más ganas porque la iglesia tiene un entendimiento de intercesión entendimiento de paracleto entendimiento hoy se van a soltar tres maridos hoy se van a soltar tres jóvenes hoy vamos a hacer batalla con esto hoy se rompe esta dureza de corazón hoy se rompe tanta soberbia debería ser los domingos tempranos debería ser la reunión de orar con la más gana con la más pero es lo que menos hay sucede ¿por qué razón? porque no conocemos una verdad tan fundamental que se llama paracleto el enemigo nos ha robado esta identidad hoy estamos a tremenda identidad ¿y sabe las luchas que el pastor Joel recibe? ¿sabe las luchas cuánto yo debo renunciar? ¿cuántas veces la voz me dice cierra la iglesia? ¿sabe cuántas veces el desánimo tengo que ¿sabe cuántas veces mi corazón se enfría? pues yo sé yo tengo conciencia y yo sé que eso no viene de mí y es cuando el Espíritu Santo es el que fortalece ¿por qué? porque cada vez que tú quieras predicar unión prepárate y cada vez que queremos entrar en este campo porque esta es la verdadera iglesia aquella que gime una iglesia aunque sea 10 personas con este entendimiento si ora por Texas ¿usted sabe que debemos orar más que nunca por Texas? ¿sabe que se va a correr un gobernador total llamado Beto que es el hijo del diablo? una persona infernal ¿sabe lo que está proponiendo desde ya? legalizar la marihuana ¿sabe lo que van a hacer aquí? si ese hombre queda y la iglesia pues necesitamos paracletos este entendimiento es necesario para tu vida victoriosa personal y arrancar la victoria a otros hoy el funeral fue una victoria total hoy la servicio fúnebre fue un jomrón totalmente el testimonio de Dios brilló 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 hoy fue el cielo en la tierra ¿sabe una cosa? cuando me pidieron a mí perecida ese funeral yo me preparé llore que lo que tú quieres llore padre gloríficate y eso fue exactamente lo que pasó hoy día yo estoy seguro que las personas no creyentes que estaban allí fueron ministradas poderosamente ese era el entendimiento de paracletos que necesitamos pero recuerda cuando tú tomas este entendimiento prepárate porque va a venir la acusación la acusación va a venir tú no sirves tú no puedes la acusación va a venir día y noche y le soy honesto ¿sabes cuántas veces me vienen a la mente y el sentir cierra la iglesia todos los días todos los días necesitamos el paracleto este entendimiento es sumamente importante entenderlo oye que verdad tan gloriosa esto maravilloso esto es glorioso otra vez la misma palabra hebrea para intercesión pagá frecuentemente es usada como campo de batalla la intercesión es un lugar de conflicto y una de las armas más grandes de Satanás es la acusación entre más entramos a hacer citas divinas más experimentaremos el ataque de las acusaciones internas y externas yo ahora me hizo recordar algo bien importante que se me ha sido grabado en 1900 ¿qué fue la depresión mamita? 1900 2008 el mercado cayó las finanzas cayeron en el 2008 fue el año que más prosperamos 2008 fue el año que más pagamos más reconstruimos la casa el año de las finanzas en Estados Unidos donde la gente perdió sus casas Giovanni y yo prosperamos por este entendimiento estamos haciendo unos planes ella y yo y yo fue el Dios que nos sostuvo y nos ha sostenido no cambia ¿cómo será el 2023 2024? siempre y en como la funeridad estaba lejos porque nos quedaba 45 minutos de mi casa un largo camino para hablar ¿y sabes que hablamos? el Dios que nos ha sostenido es el Dios que mañana nos sostiene ese es el paracleto esa es la espada que tenemos y aunque yo tengo 62 años ah ya tú no sirves ya estás viejo ya estás acabado no yo no me siento así honestamente entonces podemos nosotros tener una victoria una mitad de victoria necesitamos tener esa mentalidad pero necesita entender que no es con tu espada no es con tu ejército sino por su santo espíritu y resulta que su santo espíritu está donde becker becker dentro de mi dentro de mis entrañas y es un varón con la espada desenvainada zar se va Israel el comandante de las huestes de Israel mora dentro de mi una hermana me decía el domingo pastor ¿sabe usted? viene mi hijo viene mis cónyuges pero ya yo no lloro ya yo no soy así ya yo soy libre dice yo sé no me lo tienes que decir se te nota se te nota y eso me da una alegría en mi corazón porque eso es lo que hace el paracleto en los corazones nos hace más que vencedores y Dios te dice ¿ves ese gigante? ¿cierto que es grande? sí la meta es que tú crezcas más que él y ese güey chiquito y eso lo hace el paracleto él te quiere llevar a los que ya tú eres ya tú eres vencedor pero caminando con él llegamos a la estatura del vencedor ya tú eres sentado a la diestra pero caminando con él llegas a esa estatura por lo tanto no 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 puede haber derrotados no lo siento mucho es negar la fe es negar la gracia es negar la sangre es negar la victoria para los de la fe aquí no hay derrota somos más que vencedores por medio de aquel que venceó que nos amó aleluya que precioso esto manos míos así que entre más entramos a hacer citas divinas más experimentaremos el ataque de las acusaciones internas y externas la acusación interna es la culpabilidad y la acusación externa son nuestros propios hermanos hermanos cuando un intercesor se para en frente de un pecador él se vuelve un escudo de gracia alrededor de ese pecador pero no esperemos que el maligno detenga sus dardos de fuego por eso que leímos hace poquito Jehová está como escudo alrededor de ti y es espada triunfante es en ese momento de guerra espiritual donde necesitamos el carácter del espíritu del cordero la total dependencia de la gracia de Dios aleluya concluimos con dos pasajes aquí bien poderosos concluimos con estos dos pasajes del Jehová Nachun que significa el aliento consolador Nachun con ese K J Nachun Jehová Nachun es aliento consolador fue el aliento fuerte Abraham fue llamado bendecido y multiplicado y es exactamente lo que tú eres otra vez por el aliento fuerte el aliento Nachun el otro consolador y sea 51 uno oídme los que seguís la justicia los que buscad a Jehová mirad a la piedra de donde fuiste escortado y el hueco de la cantera de donde fuiste arrancado en otras palabras mira lo que yo hice lo que yo hice con Abraham yo lo quiero repetir contigo es lo que está diciendo con nosotros amados míos mirad a Abraham vuestro padre y mirad a Sara que os dio a luz porque cuando no era más que uno solo yo lo llamé yo lo bendije y yo lo multipliqué ciertamente ahí está la palabra gloriosa consolará pero ya sabemos que consolar no es ya ya aguanta ya sabemos ahora sí ya usted comprende ahora por fin comprende la palabra consolar que no tiene nada que ver con lágrimas el contexto nos está diciendo llamar bendecir multiplicar es un contexto de victoria de conquista ciertamente ahí está diciendo consolará nacjún respirar fuertemente y lo que él respira fuertemente es ese aliento es el otro paracleto Jehová consolará Jehová a Sion consolará todas sus soledades cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová y se hallará en ella alegría gozo alabanza y voces de canto si esto no es imagen de consolador yo no sé que será hermanos míos si esto no es imagen de paracleto yo no sé ya me doy por vencido si te das cuenta el contexto de la palabra paracleto no tiene nada que ver con uno que te da un pañuelito de lágrimas ya aguante mami aguante no más no siento mucho eso no es cierto eso no es el cristianismo esa es tu religión y tu testarudez pero eso no es el cristianismo este es el evangelio esta es la verdad una imagen de vencedor una imagen de paracleto una imagen de conquista continuamos ciertamente volverán los redimidos de Jehová volverán a Sion cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas tendrán gozo tendrán alegría y el dolor y el gimido huirán yo yo soy vuestro consolador por lo tanto no te puedes equivocar Jehová Nahum no te puedes equivocar ese nombre yo soy vuestro Nahum vuestro consolador vuestro paracleto quien eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como eno wow el hijo del hombre como madera quien eres tú para que tengas miedo cuando un médico dice oiga señor usted tiene un tumor ya me derretí ya yo recuerdo una hermana ay soy estéril el médico me dijo que no tengo med estaba casada siete años y no podía quedar embarazada y luego llega llorando y llega la persona yo persona para llorar tú llegas llorando la persona la peor persona para llorar es el pastor Joel literalmente porque yo te voy a consolar pero con el intimen de paracleto y esta semana llegó llorando literalmente llorando pastor siete años casada y el marido al lado también llorando los dos llorando venimos del eno el hombre que le dijo que no podía quedar embarazada dice como trae esta panza para acá es hora tener mentería de consolador de victoria por favor haga una cita divina a favor de tu esposo pero recuerda que estás entrando en campo de batalla reúnete con dos o tres mujeres pero con este entendimiento de pagar lean este consolador reúnete a favor de tus hijos a favor de tu hija porque el prometió yo recogeré a la oveja descarriada a la oveja débil a la oveja coja a la oveja desvalida yo la recogeré y yo la pondré por alabanza tú tienes que hacer esas citas divinas llámame ese pastor tengo este motivo para hacer pagar con usted ¿puedo usted orar conmigo? siempre tú me llama la telefónica hay gente que me llama pastor ¿puede usted orar? eso es todo no tienes que tú veinte horas ni reunimos ni café no es por el celular así es sencillo es hermanos míos no nos compliquemos tiene que venir y servir el café no te enredes por favor o el domingo pastor ¿puede usted orar un segundo por esto por favor? eso es todo tú no tienes que pedir veinte mil citas cuando estás libre ahora mismo te cojo ¿puede usted orar diez segundos? no nos enredemos hermanos míos y comencemos a hacer citas divinas reunámonos con hermanos por celular por llamada por escrito a hacer citas divinas porque estamos en el cuerpo de Cristo para aclamar wow que tremendo esto por favor repito ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre? a mí me fascina esto porque él no viene a decir ya ya deja está llorando él se enoja cuando tú tienes miedo y dice del hijo del hombre que es madera bueno el reino de nuestro Mesías y Rey se caracteriza por el aliento de Dios y con esto concluimos aquí hay seis alientos están descifrados en hebreo para que tú sepas los seis alientos del Espíritu que reposaba en el Mesías no son seis espíritus son seis características del mismo Espíritu de ese otro consolador que no es un lloricón es uno con espadas envainadas aleluya hoy se arrancó en ti una mentira tremendamente aleluya bueno Isaías 11 vamos a aprender algo glorioso del Santo Espíritu porque Jesús venció por este versículo que vamos a leer y sabes una cosa no lo pidas ya está dentro de ti ahora mismito ahora mismito está dentro de ti el mismo Espíritu que operó en Cristo porque Él dijo recibir mi Espíritu ya lo tenemos dentro de nosotros tenemos que aprender a activarlo terminamos con esta porción Isaías 11 saldrá una vara del tronco dice ahí y un vástago retoñará de sus raíces está hablando de un descendiente dice ahí y reposará en hebreo se llama ahí viene la palabra Noé sobre él el Espíritu en hebreo el Espíritu es ruaj observe la la similitud entre noaj y ruaj la ru la re la re es líder y la num es creyente entonces en el creyente hace el reposo noaj reposo ¿por qué? porque está el ruaj en él así que reposará tiene que reposar el Espíritu quiere reposar y solamente reposa en la naturaleza de Cristo por eso que yo tengo que tener la naturaleza de Jesús el Espíritu no reposa en otra naturaleza solo en la naturaleza de Jesús nada más y reposará sobre él el Espíritu de Jehová y comienza a descifrarlo seis características Espíritu de sabiduría Hofmann así que ese Espíritu ¿qué cosa te da? sabiduría Espíritu de inteligencia o entendimiento Biná Espíritu de consejo Etzá con Z Etzá consejo te da el consejo que necesitan tener hermanos míos te va a dar poder llevará Espíritu de conocimiento o Da'ad y del temor de Jehová Girá ahí están las seis características del Espíritu otro Consolador que está dentro de ti ahora mismo y ese Espíritu le hará entender diligente en el temor de Jehová ¿qué hace el Espíritu el otro Consolador? te hace entender diligente qué significa el temor de Jehová ¿sabes una cosa? voy a hacer una boda o la hago para los hombres para que los hombres agraden o la hago para Dios ese es el temor de Dios yo voy a casarme amén pero sabes que tengo que agradar a Dios y agradar a los hombres a Dios le digo las palabras y a los hombres le pongo el licor y todo el mundo está feliz ese no es el temor de Dios el Espíritu Santo te hace temer a Dios te hace obedecer honrarlo antes que los hombres bueno ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? el otro Consolador te hará entender diligente en el temor de Jehová se deleitará en el temor de Jehová no juzgará Shafat según la vista de los ojos ni arguirá por lo que oigan sus oídos no se moverá según el sistema del mundo no hay entendimiento sin el Ruaz de Dios muy bien sino que juzgará Shafat con justicia sedek rectitud derecho a los hombres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra es decir tratará con equidad y herirá la tierra con la vara de su boca y con el Espíritu sus labios matará al impío oye que tremendo ese espíritu cierto que herirá la tierra con la vara de la boca y matará al impío wow y será la justicia sedek rectitud derecho cinto de sus lomos y la fidelidad emuná ceñidor de la cintura todo eso hace el otro consolador en la iglesia y la pone vencedora bendito el Dios de los cielos padres te adoramos gracias por esta palabra tan profunda de la realidad gloriosa del otro paracleto en medio del temor en medio de la persecución en medio que los discípulos se sentían que Cristo iba a partir iba a morir ahí Cristo dice yo te doy otro consolador y es en medio allí donde ellos recibieron ese poder y se levantan frente a usted Pedro desafiando y en todos los hechos vemos a una iglesia vencedora y todo por causa del paracleto te honramos Espíritu Santo moras en nosotros te adoramos te bendecimos Dios Espíritu gracias por tu ministerio de consolación entendiéndose de como paracleto uno de espada uno de guerra uno de vencer uno de conquistar uno de traer el cielo a la tierra gracias a Jesucristo por esa obra tan extrema de esa obra terminada de entregar tu vida derramar tu sangre para hacernos actos de la promesa antigua la promesa del Espíritu la promesa de Abraham de hecho en el libro de Gálatas nos dice nosotros por la fe somos herederos de la promesa herederos igual que Isaac pero cual era la promesa la promesa de Abraham así que la promesa de Abraham es la promesa del Espíritu y eso fue lo que Cristo fue al extremo fue al mero infierno fue a la cruz murió para podernos en los actos por la justicia del Espíritu de Dios ahora mora en nosotros mora en la iglesia y nos hace una iglesia poverosa una iglesia vencedora y por eso te bendecimos y ahora Señor hacemos una cita de intercesión pagar una cita de guerra a favor a favor de los hijos a favor de nuestros hijos nuestras hijas en el nombre de Cristo Jesús a favor de los cónyuges esa oveja descarriada esa oveja débil en el nombre de Cristo Jesús oramos para que tú los levantes como alabanza de tu gloria Señor Santo bendito es tu nombre bendito Rey oh Padre tú harás salir a todos nuestros enemigos los apresurarás a todos aquellos que se gozaban de nuestras vergüenzas de nuestras caídas y día y noche nos acusaban y todo enemigo de pobreza miseria opresión derrota serán sacados de nosotros apresuradamente en aquel día y ese es el día hoy el día de la fe hoy estamos haciendo una cita divina en el nombre de Cristo Jesús hace una cita divina para el curso de matrimonio que estamos dando los miércoles esas doce parejas gloria poder magnificencia en el nombre de tu amado hijo Señor hacemos una cita divina por cada pareja oh Padre y esa renovación de voto ese entendimiento de voto que tú hagas allí bendito Padre oramos Señor por la reunión de los domingos hacemos una cita divina por esa unidad esa gloria esa presencia ese poder hacemos una cita divina esa intercesión Padre requerimos 120 140 mil dólares para comprar un terreno para la entrada de un terreno oh Padre bendícenos Señor oramos esta tierra espiritual porque no estamos pidiendo dinero para vanidades y necedades queremos comprar un terreno Señor y construir y que por la gracia tuya el poder tuyo tu presencia si se puede gracias por ser paracleto bendito Padre oramos por una alabanza del cielo una alabanza obra terminada una alabanza con eternidad clamamos todo esto Padre Santo que venga tu cielo venga tu reino venga tu voluntad en las familias en los corazones en las doncellas en los niños tú pongas esa pasión de los padres por la verdad en los niños la diligencia de los padres en los niños la diligencia en las doncellas a comportarse como niñas señoritas de virtud como señoritas de pureza los varones con esa firmeza varonil hombres de la verdad hoy hacemos esa intercesión clamamos por los hombres que sean hombres de sabiduría hombres de entendimiento hombres de consejo hombres de autoridad hombres de guerra hombres de poder Padre Santo levanta esos hombres bendito Padre cual Josué cual Eliseo bendito Padre para la gloria de tu nombre levanta nuestras mujeres mujeres de virtud mujeres de de entendimiento mujeres de sabiduría mujeres de clamor bendito Padre eso es lo que estamos ahora mismo intercediendo con el paracleto que tú nos has dado porque Cristo está intercediendo y el Cristo Santo nos pide a nosotros que intercedamos y hagamos ese pagar ese campo de guerra ese campo de bendición y que nos haga entender diligentemente en el temor de Jehová oh Padre Santo gracias Señor por esta profunda y maravillosa verdad danos la gracia para atesorarla abre el corazón de los hombres para recibirla oh Dios amado y la apatía la dureza la indiferencia la religión la frialdad Padre Santo esos son los enemigos que tienen a tu pueblo postrado oprimido en afanes endurecidos Padre Padre clamamos derrama ese fuego de avivamiento derrama ese fuego de la verdad esa pasión por ti bendito Padre para la gloria de tu nombre bendito Rey esa pasión de tu nombre ese primer amor bendito Rey eso es lo que clamamos hoy día Señor gracias estamos conscientes de los ataques del enemigo oh Padre el desánimo la condenación y todas las voces de acusación que vendrán y continúan viniendo pero sabemos que el paracleto está dentro de nosotros nada menos que el príncipe de la espada desenvainada el príncipe del ejército de Israel mora en nosotros y somos más que vencedores aleluya y traemos a la obediencia toda palabra toda voz todo pensamiento toda condenación a la obediencia de Cristo gracias bendito Padre en Cristo Jesús bendito Rey gracias Señor Santo en Cristo Jesús lo creemos lo damos y decimos amén 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 gloria Dios amados míos espero que usted aprendió el guito aleluya hace como 30 años cuando el pastor a veces iba a casa de Vilma y pues hacía reuniones como un celular él habló del paracleto entonces el pastor nos habló un poco de esto del abogado de texto que era el paracleto y no pasó yo creo que dos semanas tres semanas mi hija es maestra de prekinder y ella había aplicado otra posición y la llamaron de la oficina y ella estaba bien contenta ella me llamó no me llamaron voy a ir allá don asegurre para la entrevista como a la hora me llamó cuando me llama yo le pregunto ah como te fue la entrevista entonces me dice que que no la llamaron para eso sino que la habían llamado porque un estudiante de ella llamó a su niño la había acusado que ella le había tocado sus partes íntimas y entonces ella pues los papás de ese niño fueron a la oficina y reportaron lo que ella había dicho y pues a ella la llamaron a la oficina y ella pues principal le dijo lo que estaba pasando y ella tuvo que ser escortada fuera de la escuela le quitaron su badge le quitaron todo porque tenía que entrar a una investigación era el procedimiento entonces el director de la escuela es Cristiano entonces ella pues que fue ella me llama y cuando me llama yo ay como te fue y me dice no mami y me dijo como se le intercortó la voz no era para eso es que un niño me acusó que yo lo toqué sus partes íntimas y pues me cuenta lo que pasó cuando pues que me la voz es recortada le dije no llores no suelten una lágrima porque eso sería con este de acuerdo con el enemigo y eso es así y ella sí mami tiene razón cuando ella llega a la casa y le dice al esposo el esposo le dijo no pues hay que buscar un abogado hay que hacer porque este es algo bien serio y todo y ella ahí pues sacó todo lo que el pastor había enseñado en esa clase y dijo no no quiero que llame abogado no quiero nada mi abogado va a ser para que él va a ser mi abogado defensor y fue algo bien serio ella la llevaron a personas como de ese y pues le hicieron muchas interrogaciones la presionaron pero ella siempre mantuvo la paz de Cristo siempre confió en ese paracleto pasaron como tres meses ella estaba en la casa por la gracia misericordia del Señor no le quitaron el sueldo le mantuvieron el sueldo pero ella estaba en la casa ya lo que quedaban eran tres semanas para terminar el año escolar y empezaron a surgir muchas posiciones que ella le interesa el esposo le decía pero es que esto no es justo vamos a hacer algo hay que buscar porque tú tienes que aplicar no quiero que hagas nada mantén la fe en el abogado defensor nuestro paracleto me gusta el frente y todo va a salir bien y así fue y faltando como dos semanas el niño declaró que todo era una mentira que le había dicho eso por llamar la atención de sus papás que pues estaba penado y quería pedirle perdón a mis dajes y pues la llamaron la llevaron le devolvieron el dajes todo y ella llegó con alegría a ser principal y el principal que es cristiano lo que le dijo fue este wow tú sí me has demostrado lo que es uno es tener verdadera fe en el Señor cuando ella llegó bien temprano al otro día a las ocho al salón donde se ramen las maestras antes de ir a su respectivo salón ella llegó bien contenta este hola buenos días llegué y la me da salida entonces ella explicó lo que pasó y muchas de ellas le decían pero como tú pudiste yo hubiese tan depresión o sea yo hubiese renunciado ay yo no sé hubiese estado en pastillas y ella pudo ser testimonio del Señor y que toda su confianza fue en el paracleto y de verdad que ella lo aplicó fue algo fuerte pero su su fe y su confianza estuvo en el paracleto y él fue bien por Dios alabado sea el nombre de Dios tremendo testimonio que fuimos testigos nosotros también de eso y como ella se condujo tan con una fe sólida y activó el paracleto y eso es un ejemplo perfecto de lo que es tener un paracleto delante de nosotros ciertamente tenemos un paracleto en el cielo intercediendo por nosotros pero también hay un paracleto en la tierra que nos representa y después Dios le dejó de ahorro en abundancia que como ella no aplicó a ninguna plaza ni nada a ella la llamaron directores de otras escuelas de varias personas ofreciéndole plazas que ni ella había aplicado y el otro año comenzó con una plaza que está dando mucho más salario y con lo que ella deseaba maravilloso amén padre te adoramos te bendecimos con el pan en la mano estamos tan gozosos a estas promesas a esta vida que tú nos llamaste nos pusiste en el lugar más glorioso en el lugar que más te podemos conocer en el lugar de la eternidad y justo es en tu hijo ahora tenemos eternidad pero no tan solo tenemos esa seguridad sino que tenemos victoria continua todos los días esa expectativa toda la semana esa expectativa de victoria y se activa dice en aquel tiempo cuando es ese tiempo en el tiempo de la fe en el día Cristo dijo hoy se ha cumplido porque para él es eterno hoy es el tiempo de la fe nosotros vivimos no en cuanto a tiempo se refiere sino en cuanto sustancia se refiere es el lugar de la fe bendito Padre y hoy Señor en cuanto a la fe activamos esa promesa antigua que ciertamente tú Najón respiras con aliento sobre nosotros nos consuelas eres el paracleto y consuela todas no algunas todas nuestras soledades ninguna queda por fuera todo eso que es desértico todo aquello que no es tierra fructífera y lo cambiarás el desierto en paraíso y tú cambias el huerto que es infructífero en huerto de Jehová y por lo tanto hoy tenemos alegría gozo alabanza y voces de canto bendito Padre bendito glorioso eres tú bendito Dios y ciertamente tenemos nosotros gran cántico gozo perpetuo sobre nuestras cabezas y tenemos gozo y alegría y el dolor y el gemido huyen de nosotros oh Padre gracias porque tú nos llamas tú nos bendices tú nos multiplicas ese es el llamado de la iglesia y no está hablando de más dinero ni de más bien está hablando de un corazón ensanchado de un corazón que extiende el reino de un corazón que ve más almas transformadas bendito Padre un corazón de mayor unidad de mayor entendimiento mayor sabiduría mayor consejo mayor poder ese es el espíritu que tenemos ahora mismo bendito Padre gracias Señor amado por eso te bendecimos y tú nos haces entender con diligencia el temor tuyo lo que es adorarte lo que es escogerte a ti antes que los hombres lo que es no agradar al mundo ni tener alianza con el mundo gracias Señor porque este espíritu nos hace entender con diligencia el temor de Jehová aleluya y hemos tu obra perfecta nos ha dado la circuncisión y nos ha cortado toda unión toda similitud todo enlace con Egipto no pertenecemos más a ese oprobio ya no pertenecemos más a la inmundicia ya no pertenecemos más a la vergüenza porque tú Padre Santo nos hiciste salir de Egipto nos ha resucitado y ahora pertenecemos a una nueva raza la raza del paracleto la raza de Jesucristo resucitado y con este pan en la mano nosotros lo creemos y hoy lo celebramos así como en Gilgal se celebró la circuncisión y luego la Pascua así mismo ahora estamos celebrando la Pascua con el pan en la mano te decimos tenemos solo vida del cielo tenemos solo vida eterna y te pertenecemos solo a ti en Cristo Jesús nuestro Señor aleluya comemos el pan amados míos tú tomamos la vida del cielo amén con la copa en la mano reposa sobre mí el Espíritu de Jehová Espíritu de sabiduría Espíritu de inteligencia Espíritu de consejo Espíritu de poder Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor de Jehová y me hace entender con diligencia el temor el temor de Jehová anhelo adorarte solo escogerte vivir solo para ti mi vida la entrego pertenezco solo a ti y con tu palabra en mi boca tu Espíritu hiere la tierra con la vara de poder y el Espíritu en mis labios gracias Señor hoy celebro la Pascua en Gilgal hoy celebro que estoy delante del príncipe del ejército de Jehová con la espada desenvainada glorifico al otro paracleto que me fortalece y me lleva de victoria en victoria en Cristo Jesús celebro la Pascua de esta manera y tengo vida tengo poder tengo el cielo en la tierra amén amén celebro Dios